No cabe duda que el miedo no anda en burro, después que este pasado martes 14 de junio fuera cerrada la circulación en el libramiento Guanajuato-San Felipe debido a que un particular obtuvo la resolución del Tribunal Agrario a su favor para tomar posesión del terreno el cual forma parte de un tramo carretero en el sitio, hecho que imposibilitó que los automóviles puedan transitar por el lugar. El día de hoy y a menos de 24 horas, al parecer ya están llevando negociaciones entre el particular y gobierno del estado, pues dando una vuelta por la zona pudimos observar que se reaperturó de nueva cuenta la circulación, donde una empresa constructora se encuentra reacomodando la cinta asfáltica. El punto principal es incluir el tráfico, eso es lo principal y ahorita se va a trabajar el día de hoy para tratar de cerrar y obviamente da solución a esta problemática que se suscitó. ¿En cuánto tiempo creen que termine? No, yo creo que el día de hoy, hoy tenemos de manera emergente y vamos a tratar de resolverlo ya el día de hoy. Ok, entonces tú perteneces a una parte que te encargas de la... Sí, yo tengo la parte de la conservación rutinaria, que es la zona 2 aquí de Dolores Hidalgo. Y tenemos contrato con la Secretaría de Obras Públicas, entonces por ende ellos mismos nos pidieron el apoyo a nosotros. Tal parece como por arte de magia, lo que no pudieron hacer 15 años tratando de resolver el conflicto de intereses entre el gobierno estatal y un particular afectado, lo logró la señora Carrillo Huerta, al tener la determinación de tomar lo que le pertenece, sorprendiendo a las autoridades estatales y orillándolos a escucharla. Esperemos que el tema toque a buen puerto y pronto sepamos cuáles fueron los detalles de la relación en este tema. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, informó Jesús Nerib.